Nos encontramos con la vecina Juanita, quien nos va a exponer un problema en dos colores que desde hace mucho tiempo que están en litigio o pertenecen a la CPM. La Nora Quintal y la Miguel Velázquez. ¿Cuál es la problemática en realidad que están presentando estos terrenos? Pues estos terrenos hace 30 años los habitamos, nos los otorgó la CPM, vino el señor Fidel Velázquez y él dijo que de ahí nadie nos iba a sacar. Ciertamente ahorita, por cierto, en la Fidel Velázquez hay un puesto dueño que se llama Tomás Oñón. Entonces él está cobrando a la gente que 40 mil pesos de enganche para que ya les dé la documentación, pero hasta ahorita no vemos nada claro. La verdad es que no sabemos si es real lo que él está haciendo o no, porque tenemos 30 años de vivir en una zona irregular, con calles que no están pavimentadas. Entonces entró la obra de gobierno federal del CFE y aquí está lo que se envió desde México para que entrara la obra. La obra de gobierno federal entró en la Nora Quintal y ya no nos quieren poner los medidores porque nos cobran de 6 mil a 8 mil pesos por cada uno de los habitantes. Entonces nos están negando el servicio de la luz y la continuación de la obra, la Fidel, nunca se dio. Nos dejaron a medias, entonces queremos que retomen eso porque ya el dinero ya está, ya está en el municipio. Queremos que sigan con la obra y también que nos pavimenten porque ya están donadas las realidades al municipio por el dueño, supuestamente los donó y ahora él cobra el predial. Entonces, desde la situación que se encuentra, ¿cuántos de esos habitantes realmente ya están regularizados? Pues supuestamente son 50 personas que están entrando en el proceso de regularización, pero a muchos les cobran el predial y que porque no le pagan el predial al dueño, no les quieren dar su documentación. Es una exageración que les cobren 30 mil por un predial que se supone que él ya donó las realidades al ayuntamiento. El ayuntamiento no ha apoyado a esas personas. ¿Cuántos habitantes son los que están asentados en estas dos colonias desde hace 30 años? Somos más de 500 familias que habemos en las dos colonias. Bueno, ¿y cuál es el llamado a la comunidad? ¿Qué es lo que están exigiendo en estos momentos para que la autoridad haga algo y meta las manos por este caso? Pues lo que le pedimos a la autoridad que nos conecte en la obra de gobierno federal en la colonia Nora Quintana y en la Fidel Velázquez que se continúe con la obra que se quedó a medias. Para que no nos sigan robando, porque la verdad los comités corruptos a favor también de CFE han timado mucho a la gente. Muy bien amigos y amigas, es así como esta situación, estas dos colonias siguen en situación irregular. Esperemos que pronto las autoridades tomen cartas en el asunto y de una buena vez les de esta regularización que han ido para tener una vivienda digna. Desde Cancún Channel nos vemos, soy Toni Santoro. Gracias.